¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy vamos a probar algo nuevo que estuve viendo en un canal de una youtuber que yo sigo. Y me pareció bastante interesante. Pero antes de iniciar mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olviden seguirme por mi Instagram, donde subo algunas fotos, algunos videos, entre otras cosas. Así que no olviden seguirme por ahí. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. No sé si ustedes han escuchado sobre esta página que me pareció bastante interesante. Tiene algunos test. Está bastante entretenido. Así ustedes me conocen y pues así. ¿Por qué no puedo decir que yo los conozco a ustedes? Porque ajá, sí, ajá. Ok chicos, vamos a comenzar. El que vamos a hacer, ¿qué cruza de perros serías? ¿Cuál es tu mayor cualidad? ¿Soy leal? Obviamente soy leal. ¿Soy optimista? Ah, podríamos estarlo pensando. ¿Soy social? Más o menos. ¿Soy chistosa? Sí, muy chistosa. Pongámosle que soy leal. Me considero muy leal. Particularmente un defecto tuyo. Soy flojo. Si ustedes estuvieran viendo lo que yo estoy viendo detrás de cámara, entenderían la respuesta. Soy agresivo. No, no soy agresiva. O sí. Soy aburrida. A veces. Soy torpe. Con la tecnología. Soy floja. Escoge una casita. La de colores me recuerda a esponja. La de aquí abajo que dice viagueti. No sé, la veo feita. La que dice viagueti. Todos dicen viagueti. Así que vamos a escoger esta que tiene rojo, blanco y café. Escoge otro animal. ¿Eso es una rana? No estoy segura. Me voy a ir por el mapache porque... ¿Por qué no un mapache? Escoge una combinación ganadora. Leche con galletas. Papas con cacso. Amo las papas con salsa de tomate. Amo las papas. Soy una amante de las papas. No puede ser. Dice que soy un American Bully. Un Big Bull más un Bull Terrier. Ay, no me gustan los Big Bull. Puede ser intimidante al principio. Pero la verdad es que eres un amor. Y te encantan las caricias y cucharear. O sea, sí me describe literal. Sí me describe súper bien. Si le pones cacso a por lo menos 25 de estos platillos. De verdad estás excesionada con ella. Ok, vamos a ver. Marca todas las cosas que comerías con cacso. Obviamente las papitas. Porque amo las papitas. La hamburguesa. Aunque la hamburguesa no me gusta mucho. Obviamente un hooktop. Obviamente un nugget. Croquetas de papa. No las he probado. Pero de leyendo de saber rico con salsa de tomate. Papas de camote. La probaría. Pollito frito. Sí. Aritos de cebolla. Súper, sí. Y a papas Hasbro. No sé, pero creo que sabe rico. Huevos revueltos con salsa de tomate. Sí, súper sí. Palitos de pescado. Obviamente. Camarones fritos. De ley. A los hot cakes. No, ahí sí no. A los hot cakes sí no le pondría. A las papas fritas. Obviamente. A la espagueti. Sí le he puesto. Al pan francés. Sí lo he hecho. En serio. Y sabe buenísimo. Y más si le pones salsa de tomate y miel. Esa cosa es demencial. A la col frita. No me produce probar col frita. Al pa. Al pad thai. No sé, pero parece que sí supiera bien con salsa de tomate. A las palomitas no le he puesto. Al pretzel. Al pretzel sí no me gusta. Ni siquiera sé a quesado del queso cottage. Ya un pastel de chocolate. A ver, vamos a ver los resultados. Tiene una sucia con la queso. Tú marcaste 25 de 50. No puede ser. Felicidades. Eres la mayor fan de la capsul. Le pones a todo porque nunca es suficiente. La capsul y tú son inseparables. Y pues es verdad. Amo la salsa de tomate. Les juro. Es demasiado deliciosa. Qué risa. Solo vas a pasar este quick si tienes menos de 25 años. Vamos a ver. ¿Quién vive allí? Boba Esponja. ¿Quién vive allí? Este es Carly. ¿Quién vive allí? Mandy. Madame Foster. Finneth y Herb. Sí, porque... Ajá. ¿Quién vive allí? No tengo idea. Hannah Montana, Sammy Cap, Drake y Josh. ¿Pongamos Hannah Montana? No tengo idea. ¿Quién vive allí? Pongamos... Ahí va a poner Pablo. Qué mierda. ¿Quién vive allí? Pongamos Finn. Oh, sí. La tiene. ¿Quién vive allí? Ahí hay un foco bajando. Ah, dice que es de Cartoon Network. Pongamos Pops. ¿Por qué? Ajá. ¡Míralo a ti, Niii! Esto es... Zack y Cody. Nunca vi Zack y Cody, pero yo siempre quise ver eso. Y también quise ver Hannah Montana y nunca tuve la oportunidad. ¿Quién vive allí? Este es Victorious. Ah, no. Pongamos Alex. ¿Quién será Alex? Definitivamente tengo menos de 25. Super veo que eres una persona de la generación Z. Muy feliz de haber contestado a este quiz. Super bien hecho. Deberías estar orgulloso y también un poco preocupado por todo el tiempo de tu niñez que pasaste frente a la tele. Por suerte. Fue mutil, ¿no? Ah, pensé que iba a descubrir mi duda. ¿Qué estructura conecta los océanos pacíficos y el Atlántico? Cerca del Ecuador. Se llama... Pues aquí hay varios canales y creo que es el único que es el canal de Panamá. ¿Cuál de los siguientes es un vino blanco? El Merlot es un vino normal, rojo. Peanut Gris, Malbec, el Carbonex, Sauvignon. Vamos a poner el Malbec. ¿Es el Peanut Gris? Lo siento, no sé mucho de vino. ¿En qué época conflictiva de la historia de Estados Unidos están ambientadas las uvas de la ira? Ni siquiera sé qué es eso. La crisis de los misiles en Cuba. La Segunda Guerra Mundial. Las uvas de la ira. Pongamos la Gran Depresión, no estoy segura. ¡Mira tú! No sabía eso. Es la capital de Suecia, Noruega, Islandia, Canadá. A la mañana siguiente... Oslo. Muchas insoportables horas después... Pongámosle Canadá. ¿De dónde? De Noruega. Ya vali madres. ¿Cuánto es 3 dividido para 5 de 50? Yo creo que sería 30. Sí, 30. Dice... ¿Cuál es el continente más pequeño? Creo que Oceanía. Sí, latinés. ¿Cuál de estos no es un número primo? El número primo era un número que se puede dividir. No me acuerdo qué es un número primo. Un número que puede ser multiplicado para sí mismo. No sé si es 19. 81. ¿A qué le tienen miedo las personas que tienen colorfobia? ¿Al dentista? ¿A los perros? ¿A los ratones? ¿A el dentista? ¿A los payasos? No tenía ni idea. ¿Cómo se llama la parte del ojo que tiene el color? ¿Iris? Obtuviste un 7 de 10. No saliste pésimo, pero te faltó llegar a la puntuación perfecta para que te coronáramos como el amo y señor o la amo y señora del conocimiento general. Seguro para la próxima lo harás mejor. Bueno chicos, eso fue el video de hoy. Espero que se hayan entretenido. La verdad, a mí me gustó bastante. Por lo menos para mí me divertí. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, igual dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides que te puedes suscribir por el botoncito que encuentras aquí abajito. Si te gustaron mis videos, dale a la campanita para que así YouTube te avise cuando yo subo algún video. Y sin más que decir, me despido. Bye.